Y empezamos a la misma vez La espécie suave, como tú sabes Suspiras una y otra vez ¿De dónde pare? ¿Aquí todo vale? Quiero imaginar Que estás aquí, es mi Buda Hola, bebé, me siento en mi barco Y aunque no estés, me escucho tus pasos ¿Qué va a pasar cuando te tengas? Por el momento nos toca imaginar Que una bebé, me siento en mi barco Y aunque no estés, me escucho tus pasos ¿Qué va a pasar cuando te tengas? Por el momento nos toca imaginar Que una bebé, me siento en mi barco Y aunque no estés, me imagino Si estuviera solita no te veo Y mis conceptos en todos los manejos Para nada más corte en el cielo Imagino caminando hasta tu sombra Y siéntate, haciéndote lo que yo quiera Y saboreándome esa dulce de tu boca Y la distancia me lo impide y yo no voy a Y ya no está en tu amor Nos sentimos al estar así Esperamos en un dos